Ya estamos de vuelta y sin duda los Grammy Awards son sinónimo de moda, tendencias ahí. Las celebridades se atreven a utilizar diseños pues mucho más arriesgados que en cualquier otro evento. ¿Qué les parece si recordamos a las mejores vestidas de la premiación en la historia de los Grammy? Cada año la alfombra roja de los Grammy Awards se convierte en toda una pasarela, pero hay estrellas que a pesar de los años aún son recordadas por sus icónicos vestuarios. En 1994, Shania Twain lució un vestido de lentejuela de cuello alto y manga larga, look que la coronó como una de las mejores vestidas en la historia de estos premios. Al igual que Jennifer López y su icónico vestido verde salvaje de seda con abertura central infinita de la firma Versace. Expertos reconocen que J. Lowe rompió con la sobriedad que había caracterizado a la temporada de premios del año 2000 convirtiéndose además en la imagen mayor buscada en internet que originó el nacimiento de Google Images. En color verde pero tonalidad menta, Katy Perry lució en el 2013 un memorable vestido ceñido al cuerpo de Gucci. Dos años más tarde, Rihanna se convertiría en la protagonista de la red carpet con una explosión de color rosa. Además de su gran voz, Celine Dion es recordada por su elegancia y en 2017 dejó a todos boquiabiertos portando un diseño de su hire morado. Otra de las propuestas que revolucionó la moda fue el estilo eclesiástico de lana del rey en 2018. La intérprete acaparó todas las miradas con un vestido de tul de seda tipo bata de Gucci combinado con una corona de estrellas. ¿Qué artista pasará a la historia de la moda en los Grammy Awards 2024? O sea, ¿quién pasa a la historia? ¿Por mal vestidos? ¿Por ridículos? ¿Por extravagantes? Todo lo anterior. Pues es que esto es como fuera de la seriedad y demás. Se puede jugar un poco más con las prendas. Que de hecho, por ejemplo, en el caso de Jennifer López no es que estuviera bien vestida, pero era icónica mi chiquita. Entonces, eso significa que esa imagen, como bien decía el reportaje, es la más buscada y de hecho, muchos años después, la misma Jennifer López hace una reinterpretación de ese mismo vestido, que ese vestido fue replicado a nivel mundial por muchas personas y marcó un estilo para muchas artistas. Por cierto, algo que llamó la atención también para esta entrega es que la inteligencia artificial no entra porque hay muchas canciones que ya se han hecho con inteligencia artificial que tienen muchísimas reproducciones y que estaban viendo... Pues ya ves la de Bad Bunny. Por ejemplo. La de Bad Bunny que estaba mejor que las que él canta. Entonces, se dejaron el lado que si no hay un humano de por medio, no se va a premiar. Yo creo que a la distancia habrá una categoría que premie algo así porque es lo de hoy, ¿no? La verdad, muchas cosas, mucha música, la verdad es que yo no la sigo, a muchas ni la entiendo, pero este momento de la moda, de cómo llegan, qué se ponen, cuál es el diseñador, quién se ve ridícula, quién se ve no sé qué, es lo que a mí me gusta porque además, como tú decías, Lalo, se va replicando. Al otro día ya está disparado el precio del modelito, versión pirata muchas veces, porque está luciendo la artista. A ver, yo veo que las red carpet siempre... ¿Y de quién es tu vestido? ¿Quién te vistió? Yo preguntaría, supongamos, voy a decir la tienda porque aquí en México no hay de esas, lo compré en Target. Ah, pero es que todos los que van ahí... O sea, ¿qué no se va? No, porque los que van ahí no van con su ropa, sino es un diseñador quien decide, yo te voy a vestir porque es el anuncio que le hacen, entonces les tienen que preguntar y ellos decir, ah, es que me escogió tal marca o decidió ocupar tal y la joyería. Y también muchas veces si me la regresa. Que ha pasado. Imagínate nada más, a ver, Gustavo, ¿tú cómo vienes? Vengo con pantalón del tianguis del oro. Está bien. Vengo con cacle de Lázaro Cárdenas. Creo que una vez echaron esto en otra premiación muy importante, llegó con ropa así comprada de súper. Sí, pero aquí, por ejemplo, sería un... Sí llamas la atención también por eso, pero lo importante es todo el dinero y toda la propuesta en moda y la influencia que define lo que va a traer esa persona, esa celebridad en ese momento. Pues es que al final es un producto. Entonces, si a ti tú vas a ir a la premiación, estás nominado en una categoría de más, pues te van a buscar las marcas o los diseñadores. No creo que tú digas, no, yo voy con mi ropa del mercadito. O sea, que luego luego se notó el pobre infeliz que nunca le han vestido, ¿verdad? Bueno, así es, ya sé. Ya estamos a solo cuatro días, apúntale cuatro días para que vivamos la música a flor de piel por la señal de Imagen Televisión. Gracias a los Grammy Awards 2024, estarán presentes, entre otras celebridades, Lenny Kravitz, Cristina Aguilera, Oprah Winfrey y muchos más. En Imagen, la música, la música se disfruta mucho mejor. Ya lo sabe aquí en Imagen Televisión. Maluma. Maluma, ve. Y bueno, en este momento nos vamos a enlazar directamente con nuestra compañera Carla Ortega porque está en la alfombra de los TikTok Awards que se llevan el día de hoy. Me faltan unas horitas todavía para que esto arranque. Pero, Carlita, te saludo con mucho gusto. Yo creo que ya están pasando cosas que nos puedes ir dando un adelanto. Hoy tenemos para el demás. No te escuchamos, ya regresamos contigo en breve para restablecer la comunicación. Y bueno, ya veíamos que está ahí. Y ahora sí que esto va a dar mucho de qué hablar para estos días que termina la semana y la siguiente. Ahora, los TikTok Awards, yo entiendo que viene el demográfico, es para chavitos. O sea, para chavitos. Pues es que hay de todo porque, por ejemplo, dependiendo de la categoría, también no hay límite de edades. Entonces, hay señores, señoras que conectan en esta plataforma, quizá con chavitos, pero que no creas. También hay de todo. Pero yo veo que la gran mayoría de los que están participando, es lo que yo veo. Es como gente más joven, por ejemplo, que ustedes están en Face. Ay, pobrecito. ¿Sabes quién está ahí, por ejemplo? Sergio Mayer, está un poncho de nigris. Erika Buentil, la reina. Erika Buentil, las perdidas. ¿Sabes? No se casen los viejitos ahí.